El caso es hacer cardio. Ay, me recuerda a mis clases de 54 horas en la mañana. Moverse, prepararse de la manera que sea. Y justamente se ha viralizado el momento en el que el club de fútbol de Zacatecas lo hizo bailando. Bailaron, bailaron en la activación física, ¿no? Siempre esto pues lo hacen, ¿no? ¿Qué bailaron? Payaso del rodeo. Vamos a verlo. Ya que chale. ¿Qué bailaron? ¿Qué bailaron? ¡Qué bailaron? ¡Cómo indo ya! ¿Qué bailaron? ¡Sí! ¡Bare! ¡No! ¡Bare! A ver tú No, sí, yo lo sé hacer Porque es, no rompas En las bodas, antes, antes, en mi época Ponían la de no rompas más mi pobre corazón Y luego seguía payaso del rodeo Que es de un lado para otro Y le haces así Y no sé qué, y ya pasó de moda Pero la verdad es que es buen ejercicio, eh Casi nadie aguantaba ni la mitad de la canción Entonces los chavos, obviamente Las piernas, las calientas Buena idea, me gustó